No he vuelto a renacer En tus manos mi señor Porque yo me encontraba En una triste perdición Pero yo te encontré Y así pude creer Que tú tienes poder Para darle salvación Es imposible Dejarte a ti señor Porque tú eres Todo para mí Solo me resta Alabarte solo a ti Porque tú has hecho El camino de la paz Este mundo necesita Para obtener la libertad Es imposible Dejarte a ti señor Porque tú eres Todo para mí Solo me resta Alabarte solo a ti Porque tú has hecho Un milagro en mí Es imposible Dejarte a ti señor Porque tú has hecho Porque tú has hecho Un milagro en mí 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 Un milagro en mí Porque tú has hecho Un milagro en mí Porque tú has hecho Un milagro en mí Un milagro en mí